¡Hola chicos! ¡Ahí está lo prometido en deuda! Están con nosotros las estrellas de Señor Acero La Coyote aquí en el estudio. Aplausos para Lucía Domínguez, a Carolina Miranda y a Michonne Duval. ¡Bravo! ¡Bienvenidos chicos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Acabamos de presenciar el gran final de Señor Acero La Coyote. ¡Qué paso! ¡Qué final! ¡Qué bárbaro! Los felicito. Gran actuación, gran, pero gran serie. La verdad que el trabajo les dio frutos porque fueron ratings altísimos durante todo lo que duró la serie al aire. Y bueno, además un tema que desde que arrancó causó polémica, ¿no? Porque es un tema bastante difícil de hablar, ¿no? La gente que quiere pasar a los Estados Unidos. Y luego con Donald Trump, pues más importante se ha hecho, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese tema? ¿A ustedes les agarraron las elecciones en Estados Unidos con un tema así? ¿Cómo los ha tratado la gente? Eso fue brutal porque definitivamente... De hecho, hay un texto que nuestro escritor tiene como una mente así maquiavélica en donde yo agarro y digo, y si ese güero gana las elecciones, pues le cruzamos por encima, le pasamos por abajo, pero no lo necesitamos. Y ándale que gana Donald Trump. Y que gana. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes qué está muy raro? Porque una vez estaba emocionando con el libretista y nos contó que él ya había escrito en los capítulos desde antes que él quedara como para candidato a la presidencia. Entonces nos llegaban capítulos donde decían, y el candidato de ese güero que no sé qué, y todavía ni ganaba, y de repente pasó, y pasó lo impensable, que no solo fue candidato, sino se llevó el premio ahí. Sí, la verdad que hasta lo recibieron en México y todo increíblemente. Lo único que les puedo decir es que la tuti dio esa maleta de billete de plata que ustedes vieron por la cabeza del indio amaro y va a dar mucho más. ¿Cuándo? No se sabe. Ay, sí. Oye, eso es lo que te quería preguntar a ti, porque el drama de Señora Cero lo sabemos, pero tú sí le tuviste que dar un toque de comedia. Entonces, ¿cómo buscaste cómo poder meterlo, la comedia, en algo tan dramático como... Sí, en medio de tanta sangre, la pobre que me la trataban muy mal y me la hacían sufrir. Pues sí, me divertí mucho. Y Roberto Estopelo y su equipo tenía unos libretos, unos parlamentos para la tuti maravillosos, y fue muy rico interpretar. Yo cada vez que leía los libretos me reía, yo decía, no, pobre tuti, está más loca cada vez, hablando con las muñecas. Tenía relaciones con hombres, con mujeres, con... Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Pues no voy a parar, pero gracias. Roberto, gracias. Gracias. Un aplauso. Un saludo para Estopelo y un aplauso. ¡Abra, te queremos! ¡Eres grande! Y es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a disfrutar el final de Roberto Estopelo y de Señora Cero la Coyote aquí, junto con las estrellas. Aquí, el titular de Chimán. ¡Epa! Lo voy a matar. A los dos. Les juro que lo voy a matar. La cena ya está servida, ¿eh? Nada más falta que lleguen los muertos de hambre. Un viaje, Chucho. ¿Y ahora qué sigue, mi señor Acero? De entrada, encontrar al Indio Amaro para terminar con todo esto. Y después, intentar amarnos en toda esta lluvia de balas. ¡Taniel! Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale! ¡Órale!